El séptimo en la cola Ya veremos Mi compa por lo que sea La verdad es que pensaba que pagaban menos los de YouTube Oye, ¿este tío por qué tiene el 2? Oye, este tío sabe que me stunea con el Con el segundo hit o ¿Alguien sabe por qué le pego a esto? Me encantan los junglas que baitean, tío De verdad Es que me encanta, tío Lo peor es que el nota tiene bits Quería hacerle un outplay, pero... No va a colar Joder, qué peste Un Forge, ¿no? La vida a veces también... También te da óseas de realidades, ¿no? Dice que no eres un robot Qué buena gente el azulito, tío Míralo ahí mirándome Creo que tengo aquí al Loki Sí, sí, al lado tío, al lado tío Lo he visto ya El Loki lleva aquí 7 minutos Está el Vulcán yendo para allí, creo Ah, que eres tu ultimada, tú Sí, sí Estoy llegando ¿Puedo invaden o no? No, claro, caña no invaden Dios, me voy a hacer mi gufo, eh Es una troleada, ¿eh? No sé todo del compa Un aliado cayó en la batalla ¿Tan lo que y otra vez? No, no He escuchado los básicos del 1, creo Oh, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué dice crema? Ulti de Loki dado ¡Ah coño! Pensaba que estaba dando 2k ¿Qué dice dropez? Es Loki junto a la izquierda No me almana para nada tío, suerte en la vida ¿Qué tío me han pensado? Si, si estáis ahí ¿Qué tal escorpión? Oro y experiencia ¡Ah coño! ¿El blanco te refieres? Vale, vale O me colaba ahí entre los minions, eh Luego le das al totem pegando en el gotele Ya, estaba intentando baitear con el blink y no se que no se cuanto, pero picha Le estaba pegando al totem por la cara ¡Cabrón! ¡Me podría haber puesto el de cooldown ya! ¡Hijo puta! Que no me he fijado ¡Hijo puta! ¡Yo no! Yo lo he visto ¡Jajaja! ¡El viento me han empezado! joder que hago tío que lento que lento estoy con tiro hoy tío he tenido dos fallos clamorosos que está en la barca de izquierda y ahora está bien me me ¡Suscríbete! Dale su buffo o lo ha robado ya Vale Sí, ya lo ha hecho ¡Y yo! ¿Qué quiere el Ares, tío? ¿Qué quieres? No me lo creo, Julio Me ha reteado No he fallado nada, la verdad Hemos pasado de los junglas que baitean A los supports que baitean Vaya puto, uno más bueno he tirado, tío Y no subo, tío El Odín tiene que estar harto con... Tío El Odín tiene que estar flipando Yo por eso no sigo esas calls En plan, yo... Años de experiencia de dejar de que me baiteasen Y todavía sigo algunas, ¿eh? Que es lo peor Yo ahora mismo estoy en la piel de Odín Y me siento mal por él Me siento mal, tío ¿Qué significa baitear? Tendré una trampa, ¿no? Normalmente se usa... Imagínate que yo estoy low Y me estoy pegando con el otro Pero porque sé que mi jungla está cerca Entonces me estoy baiteando a mí mismo, ¿no? Baite es como cebo Baite Mejor dicho Baite es... Pero como es inverso Es un poco raro, ¿sabes? Ops ¡Bien! ¿Dónde va ese minion? Todo cegado Es que mala puta El Loki con el escudo ¡Ah! ¿El blanco? Ya decía yo que le estaba quitando demasiado poco, tío Sin coña, ¿eh? Ese es tonto Has hecho un play de mierda y emoji Y la quieres pagar conmigo, picha Pero no va a caer la breva A ver, no es counter de tir Pero sí que va bien contra él ¿Por qué hiciste esa play? ¿Hacer proxy? Para llegar rápido a base Vaya El jungla estaba muerto El Ares estaba en medio Con el medio ¿No era peligroso? No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todos se la comen, tío! ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué mierda, tío! Es que lleva la Doom orde encima. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no viene nadie por aquí o qué? Están aquí. ¿No? Haga hasta Blink en la de des. Vulcan Beast. ¡Te mato, te mato! Perdón, perdón, perdón. No me da cuenta. He dado, ¿eh? Un par. Tenemos el Loki aquí. ¡Oh, vaya hostia! Vamos a ver si va a acabar lo de Stans. ¡Ay! Voy a quedar. ¿Vale? 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 A ver. Nuestra... ¡Ah, coño! ¿Qué es a mí? Pensaba que le había tirado al Heindal, tío. ¡Me cago! Como me ha girado tampoco con el primer hit. El Heindal está dripping, ¿eh? El puto Heindal, tío. Tienes de calla, ¿eh? ¿Está muerto? No sé, tío. Oh, yo. Ah, coño, que no están Hijo, qué putada, tío Es que no sabía que es lo que me estaba pegando a mí Pensaba que le había tirado al Heimald, tío La verdad es que no sé por qué ha salido mal la pelea Bueno, sí, porque el Heimald no ha hecho ni el huevo Si esto no es tienda, me corto un huevo en directo Espera Como le gusta, ¿eh? Aquí a la Yemoya lichear Qué rica, ¿eh, Yemoya? ¿Esto lo vamos a defender? No, no ¿El medio no? No Si no tenéis relic, ¿no? Bueno Yo no Sí, ya sí Tengo, tengo todo el combo, ¿eh? El Vulcan está aquí Y Loki también Eh, Odin This Wuler, this Vulcan This Wuler, this Vulcan Me quiere callar y pegar ahí Estoy fornicando Como no se ha muerto nadie Ya, pues este Vulcan, cabrón ¿Qué hace? Están llegando Ha tirado Viciult Coño, le pasa al Loki, tío Puto enfermo Vendal por tu madre Sí, pues estoy chambeando Y me lo roba, tío Está por ahí contigo, ¿no? Haciendo el cabra ¿Qué dice Josh? Pero que da igual Que es que no me iba a matar En ningún momento Se ha gastado Viciulti Yo me he tirado Ulti por ellos Está, tengo Ulti Que hace 40 segundos Y crea un rojo Ahí hay un rojo ¿Cómo he muerto? Ah, es Loki en medio Life Ayer le di un try a la Vul Ese está bastante rota, la verdad ¿Cuál? ¿La que tengo yo? Sí ¿Con Tyr? Sí ¿Tenks K, eh? Sí, vaya hostia, ¿no? Sí Que era muy bueno Ulti de Loki Aquí en derecha Vulcan se ha ido para... Eres un puto Biter, tío ¿Qué es lo que se ha ido? Hola, hola, hola Bien, partidón He fallado 28 cosas Qué putada, la verdad A ver, yo digo, mitigaos 40 y... 42 Y daño... 31 Nada, 31 es mucho 27 y medio A ver, 80 que ha mitigao ¿Qué dice? Ah, 50 Uf, no sé, a ver 42 y 30 Lo voy clavando, pero por todos lados Qué increíble